Sí, creo que sí. En realidad sí. ¿Qué va a ser? En este caso, primero está la salud y después lo demás lo iremos arreglando. Todos estamos más o menos en la misma situación, con problemas, con los premios económicos. Porque bueno, en el caso nuestro, como te he comentado en otras oportunidades, nosotros nos financiamos con la donación y ya hace más de un mes que no podemos cobrarla porque los chicos no pueden salir a la calle. Así que bueno, no tenemos esa entrada de dinero. Por otro lado, los subsidios no los están pagando todavía. El subsidio provincial todavía no lo han empezado a pagar. El subsidio nacional le han pagado a los cuarteles de la sierra nada más. Y bueno, estamos todos a la espera de recibir algún alivio económico porque se vienen todos los vencimientos, luz, agua y combustible que ponemos para funcionar y no contamos con dinero. La realidad es esa. Pero bueno, no hay mucha diferencia con el resto de la gente que está en la misma situación que estamos nosotros. Sí, además, en la institución bomberil aquí de Vicuña Máquena, Fabián, ustedes tenían eventos, digamos, eran organizadores de eventos, ¿no? Y eso también se ha cortado. Sí, 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 eso se suspendió totalmente. No estamos, hay gente que por ahí pregunta, consulta para enero, para guardar fechas en enero del año que viene. Y no, directamente no estamos haciendo ningún tipo de presupuesto ni guardando fechas porque no sabemos esto cuándo va a volver a reactivarse. Y bueno, sí, de hecho, Roque, teníamos algunos eventos muy, muy pronto e inclusive teníamos cobrada. Claro. Ya cobrado parte del evento y hemos tenido que devolver el dinero. La realidad es eso porque no sabemos cuándo lo van a poder hacer, lo va a poder hacer esta gente, ¿cierto? Y a qué valores. Claro, claro, principalmente a qué valores, ¿no? Exacto. Así que hemos tenido que devolver el dinero, no nos ha quedado otra que eso y darle la solución a la gente, ¿cierto? Si bien una institución, digamos, de bien social, pero también esto que estamos hablando de este trabajo que hacía bomberos, no solamente le dejaba algún dividendo económico a bomberos, sino también que daba trabajo a mucha gente, ¿no? Sonidistas, locutores, fotógrafos, parrilleros, mozos, una cantidad de gente que lamentablemente hoy está también, por lo menos no tienen esa changa o esa extra, ¿no? Sí, Roque, sí. Lamentablemente yo creo que va a ser por bastante tiempo. O sea, no tenemos, a corto plazo, yo creo que va a ser difícil poder volver a arrancar con eso. Pero bueno, sí, es una realidad y así se ha parado la economía del país, en realidad, y todos. Pero bueno, yo creo que prima en este caso la salud, todos tenemos que poner fichas a eso y, bueno, acatar las decisiones que toman los gobiernos. El gobierno nacional ha tomado esta decisión y nosotros no tenemos otra que seguir adelante y cumplir para ver salir de la mejor manera posible, ¿cierto? Fabián, teniendo en cuenta que Bomberos siempre ha estado ayudando a muchísima gente, digamos, ¿hay fondos todavía para los que resta del año o están necesitando prontamente de apoyo de la gente, del municipio o de otro ente provincial o nacional? Mirá, Roque, nosotros estamos tramitando por las líneas posibles, como por ejemplo el tema del subsidio provincial, hemos hablado con la gente de la federación, con nuestro presidente, y ha mandado una carta solicitando que abonen lo más rápido posible el subsidio provincial. O sea, lo estamos tramitando por ese lado, pero no es mucho lo que podemos hacer desde acá. Lo que nosotros manejábamos siempre de manera cotidiana, que es la donación, hoy no la podemos cobrar hasta la que muchísima gente lo quiere pagar porque sabe de nuestra situación, lo quiere, nos han llamado y no tenemos forma de cobrárselo. La realidad es eso, porque no podemos mandarle los vendedores a su casa, ¿cierto? Entonces, estamos en una situación compleja. Yo el otro día hablé con el señor intendente, preguntándole de qué manera podríamos buscarle para poder solucionar, porque bueno, en el mes de abril medianamente teníamos cubiertos los cheques que tenemos dados, teníamos cubiertos, pero ya el próximo mes no los tenemos, y no tenemos forma de juntarlo. Así que, pero bueno, todo tiene solución, Roque, le vamos a buscar la vuelta, la gente siempre ha colaborado y ha estado con nosotros, y cuando lo solicitemos seguramente va a estar con nosotros y vamos a poder seguir funcionando y cumpliéndole a la gente con los llamados y con las salidas y si no va a haber ningún tipo de problema. O sea, yo creo que en ese sentido la comunidad tiene que quedarse tranquila, que vamos a seguir funcionando como corresponde, pero bueno, con los problemas que tenemos no podemos dejar de comentarlo y decirte cuál es nuestra realidad. Pero yo digo que a la hora de la colaboración, la gente siempre está ahí con nosotros y lo vamos a poder solucionar.